Muy buenas noches, ahorita unos tips de kayak nocturno, miren, debemos de traer luces como si fuéramos arbolitos de navidad, para que nuestros compañeros nos vean y también embarcaciones que pueden amenazar nuestra seguridad, puede ser tanto de cabeza, puede ser también de chaleco o en la parte de atrás de nuestro kayak. El silbato, hiper importante, si muchas veces no vemos a un compañero, pero lo podemos oír a la distancia. El chaleco, desde luego, sepas nadar o no, y bien ajustado, porque después para autorescatarte o que te rescaten, se hace un relajo. Y bien, como saben, este es el único aparte donde los hombres, verdaderamente hombres, también usamos falda, sin problema. Además, si no lo usas, si puedes rescatar a alguien, también se te puede inundar a la hora del rescate, debes de usarlo. Y en un momento continuamos. Perfecto, sigamos con el faldón. El faldón, como les decía, no nada más se mantiene seco, seco, también en el frío y bueno, evita inundaciones y más seguro. Aquí tienen una prenda que sirve para lluvia. Evita que ingrese agua, disminuye la cantidad de agua que ingresa, porque está ajustado tanto del cuello, sí, como de la cintura. Y bueno, vean, ah, no saben lo padre que es usar esta playera de semáforo. Ya lo quiero usar con ustedes. Y bueno, la protección, los zapatos también, los arrecifes duelen y pararse sobre diferentes especímenes marinos, también. Entonces, tienen que tener una protección y un grueso excelente para que no sufran picaduras. Y si me hablan de algo un poquito más completo, algo que te proteja un poco más arriba, como estas botas. Señora, muy buenas noches y seguimos. Y recuerden, caiaquismo absoluto. Venga Senac.